ok ok video número 233 del curso de proyectos de software estamos hablando acerca de la seguridad de la aplicación en el vídeo anterior utilizamos el submódulo security de word su que ojalá esa sea una pronunciación aproximada para esa palabra alemana desde ahí desde el submódulo security importamos la función generate password pasamos una contraseña invocamos la función la guardamos en un hash guardamos en un hash el resultado de invocar esa función y este es el hash que se produce para esa contraseña luego importamos la función check password hash de ese mismo submódulo comprobamos si el hash previamente generado corresponde con una contraseña que escribimos aquí user 2k23 nos da false indicando que no hay correspondencia cuando escribimos la contraseña real y la comparamos con la función check password hash obtenemos true que indica que si hay correspondencia vale vamos a escribir sobre el modelo usuario sobre el modelo usuario dos métodos especiales el método set password y aquí básicamente sobre la columna password guardamos el hash del password que se recibe como argumento es un método de instancia de esta clase entonces aquí vamos a decir from work search punto security importamos generate password esto lo podemos documentar establece la contraseña del usuario listo escribamos un comentario que diga un comentario para el commit que diga generación del hash para la contraseña de la contraseña de la cuenta de usuario de la contraseña del usuario ok listo este es el método que establece la el hash para el campo password escribamos el método puede llamarse check password es válido aquí copilot automáticamente genera la documentación vale el doc string y observemos que invoca el método check password hash pasa el hash que está en esa variable y el password que queremos verificar importamos esta función no nos ofrece la opción aquí digamos en orden alfabético check password hash ya está indiquemos en un comentario de commit función que comprueba el password respecto al hash almacenado en la base de datos ok tenemos pendiente subir cuatro cómics al repositorio remoto muy bien ok vale entonces ya estamos empezando a escribir básicamente los elementos integrales del sistema de login el sistema de autenticación para la aplicación que estamos construyendo hablaremos ahora vamos a hablar de un módulo de python que se llama flags login voy a refrescar aquí la el sistema de autenticación para la aplicación que se llama control r ok tan 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 por aquí vale entonces voy a preguntar qué es flags login le pregunto a chat gpt estoy utilizando el modelo chat gpt 4 o recientemente lanzado listo veamos a ver flags login flags login es una extensión para el micro framework flags diseñada para gestionar el inicio de sesión de los usuarios en aplicaciones web facilita tareas comunes relacionadas con la autenticación de usuarios como iniciar y cerrar sesión proteger rutas y recordar usuarios entre sesiones a continuación se describen sus características principales y cómo se utiliza en una aplicación flags hablemos de las características principales de este framework ok gestión de sesiones de usuario facilita el inicio y cierre de sesión de los usuarios permite recordar recordar a los usuarios entre sesiones mediante cookies ok ok protección de rutas permite proteger ciertas rutas para que sólo usuarios autenticados puedan acceder a ellas y eso es supremamente útil cierto porque no queremos que cualquier usuario anónimo entre y pueda modificar información relevante de nuestra aplicación redirige automáticamente a los usuarios no autenticados a una página de inicio de sesión claro por ejemplo si intentamos acceder a la ruta roles o a la ruta registro bueno la registro es pública esa no tiene problema pero por ejemplo a gestionar datos de tipo de usuario tipo de tarifa usuarios etcétera y no hemos iniciado sesión entonces el sistema nos llevará a la página a la vista de inicio de sesión carga de usuario proporciona una forma de cargar el usuario actual desde la base de datos es una integración importante porque y con este módulo se establece de forma transversal el usuario que ha iniciado sesión y ese usuario se utiliza como elemento de dato por ejemplo digamos que iniciamos sesión con el usuario que tiene como correo john arroba mail.com si y ese ese usuario tiene un id asociado para las operaciones futuras que realice ese usuario se va a asociar el id con la operación y los registros resultantes de esa operación de esa función de esa función quedarán asociados almacenados en la base de datos de tal manera que se sepa quién que se sepa quién insertó tal registro que hay una correspondencia una pertenencia de datos ok listo que más encontramos aquí manejo de sesiones gestiona la sesión del usuario almacenando la información de inicio de sesión en la sesión del navegador para realizar posteriores y posteriores digamos validaciones si el usuario ha iniciado sesión si está habilitado como empezamos a trabajar con este módulo prácticamente todo lo que empieza con flags guión así como está escrito ahí es un módulo para el microframework flag en este caso tenemos un módulo especializado para el login ok entonces que hacemos empecemos con la instalación si empecemos con la instalación vayamos aquí y a ver salimos de la sesión del intérprete de python limpiemos pantalla pip install flags login hay que recordar que debe estar debe estar activo el ambiente virtual una vez se instale bueno nos dice que se instaló la versión 0.6.3 una vez instalado escribimos pip frist vamos a actualizar este archivo pip frist requirement.txt y ahí queda registrado ese módulo como las dependencias de este proyecto indiquemos indiquemos aquí instalación del módulo flags login ok yo creo que podemos dejar hasta este punto y ya continuar en el siguiente vídeo eso